Muy buenas a todos gente, aquí tenemos una batallita más, el acto 3, batalla número 12, batalla de Nicopolis La Nicopolis, gente, la Nicopolis Ojo, ojo torito, eh, ojo torito, vamos a ver que creo que se viene asedio Ole, ole, me estoy comiendo unas patatillas, macho, me están sabiendo sabrosísimas Uff, vale, somos 4, el centro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, madre mía el volumen, chao Ola, si tengo el volumen altísimo, ya hacía yo que estaba aquí, esto a tope Venga, conmigo, conmigo, chavales, vamos, 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 vamos Eh, vale, no se pueden, en las banderas no se puede reclutar gente, o sea que va a ser Es como la anterior, lo que pasa es que en esta, que son ninjas, loco En esta ocasión, mmm, hay rocas de por medio Pero yo creo que el mapa es un poco como la anterior Ajá Vale, venir aquí, soldados, venir aquí, que vamos a tener una contienda chunga Chungi chunga vamos a tenerlo Vale, he puesto defensas, con lo cual está bastante bien Ellos como siempre tienen una bonificación de oro Vale Vamos a hacer un doble ataque En plan de, mientras defendemos Uff, como caen, ¿no? Los rositas Vale, con eso defendemos bien, yo creo, ¿no? Al ninja, al ninja, dale al ninja Bueno, 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 que vienen los ninjas, tú, ven conmigo, ven conmigo Vale, eh, no, este pequeño grupo Del tirón Vale, que ellos defiendan ahí Los morados Pues otros que van a pillar Nah, nosotros venimos a por la bandera Vale, hay que investigar bien Los azules están allí quitando la bandera Eso van a pillar Vale, voy a tener que poner más defensas en esta ocasión, eh Son bastante agresivos Vale, los rosas ya van por ahí A ver, uno, dos, tres, cuatro colores Vale Es que tengo que mirar a ver Cómo va la defensa ¿Han entrado? ¿Por qué están bajando? No, no han entrado, ¿no? Vale, vale ¡Hala! Pero es que tengo arriba cuatro tíos Vale, vale Parece que mi defensa es buena Vamos a pillarlo primero Recuperación del... Sí, 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 sí Vale, ellos me quitan aquí Yo les voy a quitar aquí Y vamos a ver cómo empezamos la táctica esta Porque en principio la defensa parece bastante importante Son bastante agresivos Así que vamos a jugar un poquito al... Las banderas cuestan lo mismo, ¿verdad? 60 cada una Vale, azul 75, 75, 75 Ok, 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 ok A ver, el rosa parece que es el que va peor de ellos, ¿no? Aunque ahora acaban de pillar tres banderas Pero parece que el que se ha descolgado un poquito es el rosa Vale, yo... Claro, es que yo con el tema de atacar ahora Mira, si yo me vengo por aquí por el puente Y lo vemos un poquito A ver, estoy pensando la estrategia a la vez que vamos viendo Si la defensa va bien Ah, vale, esto es por arriba Esos dos son abajo Son dos arriba Dos abajo en altura Vale O sea, va a ser muy importante El poder sacar tropas De alto nivel pronto Los... Claro, es que hay mucha defensa Ahí... Me están atacando dos banderas Vale, están cogiendo las de allí Bueno, nosotros nos venimos aquí abajo ahora Vale, uno Dos Tres Están saliendo los rosas Van con gente de level... ¿De level uno como yo? ¿Puede ser? No tengo claro Vámonos de aquí Que aquí hay mucha gente Vámonos de aquí Mira, los azules A ver, los azules ¿Qué están haciendo? ¿Coge la bandera y se van para su casa? Porque los morados y los rosas Sí me han atacado ¿Se atacarán entre ellos ahora? Vale, esto... Escúchame Hay que ahorrar Mira, doscientos De momento Para sacar a estos Vale Tenemos buena defensa Ya tenemos para sacar La segunda unidad Estos son los rosas Sí, sí, sí Bueno, vamos a probar Vamos a pillar, ¿vale? En esta vamos a pillar Porque son... Son muchos Vamos a intentar Eso es Uno más arriba Ahí Vale Cuando tenga más daño A ver si pudiera quitarles Alguno más Esa es ¡Ojo! A ver Vale, esto... Escucha En cuanto... ¿Cómo vamos de aquí? No me saca la espada Sí Esto es un ataque un poco fuerte No los hacemos, ¿eh? A ver Yo tengo que morir aquí Vale Uy, es que si lo habéis Ha movido el último segundo Vale Doscientos tal No, no Vamos a aguantar los segundos Vale, a ver Morado tres banderas El rosa Tres banderas Que le están quitando Una ahora mismo El azul Solo una El... Uf, hostia El rosa Le ha dado un buen bufo A esto, ¿eh? Vale, pero... Escúchame Nivel dos Vale Nivel dos Ok Vamos a sacar Generación de... De oro Rápidamente Vamos a pillar un par de banderas Vamos a pillar esta Que se acaban de ir Vamos a pillar La de la derecha Nos corruperemos un poquito Y vamos a entrarle al rosa Al rosa yo creo que le entramos Porque... Mira, los rosas... Bueno, los rosas ahora no podemos entrar Es porque están atacando Hombre, si me lo dejan a huevo Puedo aprovechar, ¿eh? Os explico Hacen ellos el ataque Dejan la puerta medio medio Aprovecho y entro yo ¿Sabéis cómo os digo? Aprovechar la táctica Vamos a aguantar un poquito Para que terminen de destrozar la puerta Que se viene Se viene Venga Terminado de romper la puerta Va, 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 va ¡Ay! Vale, aguantado No, no, no A mí no Tírales flechas a ellos Vale Ahora Venga No, no, atacar, atacar, atacar Acabar con eso rápido Ahora Para venir aquí Vale, perro Ahí, 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 ahí Vale Ahora sacamos defensas Atacar a ese Vale, buenísimas Buenísimas ¿Cómo hemos aprovechado tú? Vale Un dos Vale, vamos a poner Otro más Y los demás conmigo Vale, vamos a sacar Al del banderín Perfecto Para que nos dé Vale, vale, vale Bueno, bueno, bueno ¿Cómo se lo hemos liado? Hemos aprovechado Y nos ha salido bastante bien Quiero poner a alguien más aquí, eh Ahora es momento de relaxing Cogemos banderín Vale, los morados están allí Los rosas tienen solo A ver Los rosas tienen solo Esta ubicación de aquí Vale En puntuaciones Ya vamos casi por el No, vamos a los primeros en puntuación Ahora mismo 250 Sacamos Oro Vale, buenísima Venga Vete ahí A ver Un cuerpo Un cuerpo a cuerpo Venga Somos poquitos, eh Aquí palmaremos seguramente Mira, van dos morados nada más Han venido dos solo a atacar Eh, eh, eh Cálmense, cálmense Vení, sí, sí Vení, vení, vení Eh Como fallas, eh ¿Cómo? ¿Cómo el líder ninja Cómo maneja, eh? No manejes tanto Toma Por manejón Ha hecho Toma ¿Para qué? Vuestro líder se ha ido Ah, pues no, sigue vivo Dale otra Que tiene mucha vida Toma En el corazón Levántate de esa Ah, ahora venís a por mí, eh Ahora venís, venís, venís Sí, 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 sí Vamos Hop, hop, hop Izquierda, derecha, izquierda, derecha No me da Vamos barbudo Eh, vamos Vamos barbudo Mira, los que tienen la corona en la cabeza Son los que tienen Son los lanceros Los que no tienen corona Son los de nivel 1 ¿Qué? ¿Qué? Vamos Vamos Venga Vamos Aquí te mato yo Toma Para que no te levantes Ahí Dale otra más Pues acaso Toma ya Vale, a ver Tenemos ya 250 Perfecto Y empezamos a sacar legionarios Ya tenemos legionarios, gente Bonificación de oro Legionarios Poquito a poco Vamos a recuperar la bandera Vale, están atacando C Espero que aguante, la verdad Vale, me atacan ¡Ojo! Que entran tú No, no, no Corre, corre, corre Que entran, que entran Sacamos legionarios aquí ahora Y que espabilen, ¿sabes? Claro, es que ahora Ahora Uf Es que ahora es mucho, eh Venga, al ataque Ahora hay que tener un poco más de cuidado Vale, ahora hay que estar atacándoles Para que no consigan Vale, hay que sacar Un, dos, tres Tres defensas más por aquí Cuatro, cinco Te falta oro Espera, hombre Los defensas eran baratillos, ¿no? Coste 20 Vale, los mordados van por ahí Los rosas van por ahí Los rosas están atacando Están atacando D Vale Vale, por aquí Nos venimos por aquí Dejamos a los rosas Vamos a aprovechar a sacar aquí Las tropas que podamos No sé si podemos sacar más, eh Es que al morado me gusta Claro, al morado hay que dejar que se estrelle Pero hay que dejar que se estrelle Teniendo solo una bandera Vale Unidad alcanzada, ¿no? Perfecto Vamos a poner esto Vale, vienen los morados O sea, los rosas Perdón Para adentro, para adentro No vamos a perder unidades Que ahora no tenemos oro A ver Esa es, esa es Vámonos Pues les he dado, eh Ay, 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 ay Que pillen ¡Vamos! ¿Por qué abran las puertas? Ya me han palmado ¿Qué haces? Pues venga, conmigo Vale, ahora sí Ahora hay que recuperar banderas Que los morados se han puesto con cuatro banderas Vale, allí han caído Ah, bueno, ahí es la batalla final de los morados Vale, amigos, se viene Venga Vamos, vamos a atacar una CD Va Venga, lo tenemos, eh Rositas Vamos a daros un poquito por saquete Venga, lo tenemos, eh ¿Cuántos son? Uno Dos Se puede, se puede Tres Uf, acaban de respawnear Bueno, eso Significa Que va a ser un poquito más complicado Levanta Que te la llevas Un poquito para allá Toma Me ha dado un lazazo Están aquí todos, tú Madre mía, tú ¿Dónde estoy yo? Salda aquí, salda aquí Vale, nos estaban esperando Gente, nos estaban esperando Emboscada, emboscada De los rosas Qué mala suerte hemos tenido Que justo han aparecido ahí Bueno, no pasa nada No pasa nada Venga Vamos, que no tienen puerta Venga, vamos Que lo tenemos Última lanza ha sido como Bueno Venga, rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Vámonos Vale Ahora tenemos que defender Desde aquí siempre Nuestro ataque tiene que ser Desde aquí hacia la derecha Siempre Límite alcanzado Es que no tengo Tenemos que defender Nosotros esta Vale Pues la defenderemos Como podamos Vale, ahí están los rosas Pues nos venimos Para adentro No creo que reparen Las puertas a tiempo 840 y algo Tenemos 500 Le metemos esto Hacemos así Para que vayan más lentos Le doy tiempo A repararse la puerta ¿Se repara la puerta a tiempo o no? A que se le cierre la cara A tú Esa puerta ¿Cómo va? ¿Se cierra o no se cierra la puerta? Venga Y a sacar Todo el rato tropas Todo el rato tropas Somos poquitos Pero constantes Venga, vamos Que al final A base de insistir Podemos Venga, vamos Ah, que me la han quitado Ay, Dios mío Lo mismo no podemos, ¿vale? Han recuperado Vale, sí, sí Lo sé, lo sé ¡Encerrála! ¡Socorro! ¡Que vienen, que vienen! ¡Que son muchos! ¡Que van con hachas, loco! ¡Quita ninja! ¡No! Maldita puerta No se cerra la puerta ¡Holo, chaval! Me encanta la voz Vale, pues no la han recuperado No la han recuperado Gente, podría pasar De hecho, más daño Más daño, más daño Venga, límite de unidades Es que claro Tenemos el límite de unidades Muy... ¡Eh! Pero podemos volver a atacarles, ¿no? Los azules Les tenemos mucha puntuación sacada Así que sin problemas Vamos a recuperar esta bandera Para seguir teniendo más que ellos Bueno, C me siguen atacando, ¿eh? Lo mismo los azules No, vale C ya han dejado de atacar Me están quitando ¿Ve? Escucha Vamos a atacar aquí Si se van, atacamos aquí Mira que hay dos... Ah, vale Digo que hay dos grupos de rosa No puede ser Se van Atacamos Venga Vaya lanzazo de ando, colega ¡Oh! Otra mil Venga Voy a darle a ese tipo Y otra vez Toma De una Somos pocos Pero vamos a tope Venga, antes de que les maten a estos Y vuelvan Vale, ahora corre, corre conmigo Corre conmigo Ja, 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 ja Vale, ahora A ver Ahora el tema Es que si meto aquí Mucha defensa Podemos acabar Con el rosa Si meto aquí Mucha defensa Pero claro A ver Tenemos uno Dos Tres Tres nada más Habrá que confiar Que con esos tres se pueda Esto y esto Y esto le damos ya todo A ver Intentamos quitarle otra vez Al rosa Es que si le quitamos el castillo Es que somos poquitos, eh Venga, va ¿Quién dijo miedo? Va Venga, ¿Quién dijo miedo? Venga, a ver si puedo Deshacerme de este No, no, no Atacar, atacar, atacar Estamos tontos Ok, venga, vamos Vamos, vamos Que somos pocos Hay que apoyar Venga Ahora, para adentro Para adentro Para adentro El estandarte no ha caído, ¿no? Levanta estandarte Te necesitamos Vale, que suban a por ese Quitamos aquí Y de nuevo Le quitamos su base Que esos son 75 de oro Por minuto Que quieras que no Que Vamos echando ahí la pandereta Vale, tiene las dos laterales El azul ha cogido esta Uy, el azul ha salido Ejos, eh Vamos todos con banderas cruzadas Nosotros estamos aquí ahora Vale Vale Vale, ponemos No sé cuántos defensas Se llega a poner ¿En serio? ¿En serio? ¿Solo hay un defensa? ¿No tenemos más? Claro, es que tres bases Un defensa Venga, pues Que se entretengan ahí un poco Mira, los rosas Están allí Les voy a quitar esta bandera Para que sigan respawneando allí Tienen dos banderas más Claro, es que los rosas son muchos Ese es el tema Y tienen tres banderas ahora mismo Bueno, no pasa nada Está bien, está bien Ya quitamos una de momento Vamos a ir a por la de abajo Para que respawnean allí Este creo que está Defensa fuerte Esta también Vale Ok Venimos por aquí Vale, se están pegando Contra los azules Han ganado Con lo cual van a respawnear O aquí o allí Espero que sea allí Sí, es allí Perfecto Los azules van para allá Justo donde han respawneado Nosotros le quitamos esta Con lo cual Van los rosas por ahí arriba Que perros Digo Vale, pues vamos a volver al castillo Vamos a intentar defender el castillo Vamos a intentar defender el castillo Con lo que podamos De hecho estoy por Quitarme a estos Poner un montón de defensas No vienen, ¿no? Vale, pues si no vienen Es que mira todos los que son, ¿eh? Qué exageración, tú Se enfrentan de nuevo a los azules Eso sí, los azules un poquito Van a pillar Es lo que hay Pero ahora mismo tienen dos banderas Trincamos esta Vale La bandera que tienen es Si estoy cogiendo esta La de allí La de abajo Pues a ver Se ha ido hostigación Lo mismo es la solución, ¿eh? Les hacemos la misma trama Que a los morados Queda poco tiempo ya Los rosas Los azules están recuperando Puntación a los rosas Vale Si le quitamos esta bandera Les ocurre exactamente lo mismo Que les ocurrió a los morados De hecho No sé si voy a poder No, no, no No podemos, no podemos Retirada, retirada Retirada porque además Ahora aquí voy a sacar A un montón de defensores Si me meto dentro del castillo Sacamos defensores Vale, cierra puertas Defensores a las murallas Venga Toma Para que no le lees Vamos Ahí Al que pega la puerta Se le enchufa Más daño todavía Si cabe Venga A ver Vamos Vamos Que no abra la puerta Que no abra la puerta Toma Tome Los azules también Por lo que veo ¿No? Si No pasa nada A los azules también Les damos ¿Qué os pensáis? ¿Eh? ¿Qué os pensáis? Vamos Vamos ¿Qué pensáis? ¿Que podéis hacer la que hemos hecho nosotros? Esa estrategia es solo nuestra La gente Vale Y ahora según Según vayáis matando Me voy a sacar Soldados de élite Madre mía Tú como han pillado todos ¿Eh? Esa es Esa es Esa es Buenísima Menuda defensa Gente Esta ha sido la defensa De la partida Increíble Vale Los rosas Escucha Eso Les entretengo ya aquí un poquito Venid 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 Si iba a quitar la bandera Pero ya que os ponéis Vale Quieto 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 Venid aquí Venid aquí Nos ponemos en la puerta Mira ya me avanza Dos lanzas Una si acaso Venga Atentos Mira 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 Ni llegan Vámonos Estate quieto Toma Me encanta tu voz Pero muere ninja Vale Y escucha Y los azules han hecho La misma que le hicimos nosotros A los rosas Les han quitado todas las banderas Mientras pelean con nosotros Increíble Menuda trauma Les ha hecho los azules Han aprovechado El mismo momento Que hemos aprovechado nosotros Vale Están atacando Ah Ah es Como pueden estar atacando Ah si estaban aquí Hace un instante Que los acabamos de ver Que locura no Espero que aguante Ah siempre ha aguantado Ah es mi base principal Ahí hay un montón de tropas Ahí a tope Así que vamos a quitarles Banderitas Confiamos en la defensa de A Me sobra oro Puertas Una cosa increíble Nos quedan 3 minutos Yo creo que aunque nos quitasen A Por puntuación Ya ganamos de sobra Defensa de A Perfecta Mientras defendíamos A Cogemos un par de banderas No mucho más Y ya es lo que hay ¿No? Ya creo que hasta el final Mira ya están los azules ahí Vale Ok Pasa que ellos van con un montón de ejército Yo tengo que defender 3 bases Se complica Se complica Vale Vamos a ver Vamos a pillarle esta Que yo creo que viene a por esta Ah van a atacar Pues mira Mientras que atacan Seguramente Consigan entrar Yo creo que ahí sí que van a conseguir entrar Voy a intentar impedírselo lo más posible Pero Pero me da a mí la sensación De que ahí van a entrar sí o sí Vale Parece que aguantan un poco No rompen la puerta todavía Eso se encuentra Menos tiempo rompan la puerta O sea Contra más tarde en romper la puerta Mucho mejor No Con eso ya toman la bandera Así que venga Del tirón Hemos recuperado 2 Que nos viene bien Van a bajar la bandera Pero claro Tenemos bastantes tropillas Que les van a hacer El agua fiestas Que te vas Te vas a escapar Toma ¿Dónde vas? Falta un minuto gente Como te levantes Te crujo Venga Falta un minuto Vamos a tope Le vamos a quitar esta bandera de aquí Oh Mira, mira, mira Enfrentamiento ¿Dónde vais, perros? Dale, dale No tiene más Venga, vamos Dale a los ninjas Dale a los ninjas Aguantad Aguantad Este que quiera Bien, bien, bien Venid aquí Venid aquí Vamos Slalom Slalom ahí Vamos Izquierda a derecha ¿Dónde vais? No vayáis Toma Uno por allí Toma Otro por allí ¿Qué pensáis, eh? Que podéis quitarme la bandera gratis De eso nada A ir pillando Vamos Yo contra todos Y ya te vas a hacer eso Mira Venía por mí Vamos Que solo soy uno Y si es un ejército Venga Vamos A la cabeza Atento que va Uy Un peli más arriba Lo tienes Te lo llevas Tuya es Esa también Vamos Victoria Vale 40 minutillos En los que hemos jugado Bastante bien Lo hemos hecho bastante guay Espero haberos cortado La mitad En que no pasaba nada Y solo era quitar banderas Y así se os hace Más o menos Pero escucha Increíble Victoria Vamos Vamos Y así se os hace Tienes